10 puntos para Vega, 9 puntos y medio para Francisco Benítez, 29 y medio a 29. Es la mínima diferencia para Gastón Vega. En un round donde faltó mucha precisión, tiraron mucho y más raro, mucho más todavía. Pero Gastón Vega sacó esa mínima diferencia por la continuidad. Sí, que se necesita sacar. Bueno, creo que han hecho la primera parte de la pelea interesante. Esperemos que la segunda sea similar porque la gente se ha entusiasmado. Arranca el cuarto round, recién lo veíamos en Saldivia, con Robinson Zamora también. Vamos a estar con ellos dos, nos van a contar algunas cosas muy interesantes con respecto al futuro del Tigre Saldivia. Que viene de ganar precisamente acá Ricardo Cano y al mexicano el 31 de octubre Luis Rodríguez, pelea en la que estuvimos. Pantalón celeste para el hincha de Racing, para Gastón Alejandro Vega. El de Río Negro, pantalón rojo para el de Santa Ferre, sin llegar los dos bien. Qué buen cruce de izquierdas. Y Vega llegó después con la derecha, se va calentando el round, se va calentando la pelea. Ya superamos la mitad y Vega se mella y Vega golpea. Es que tiene razón, Falucho. Vega, Benítez en lugar de salir rápido se queda, es pensa de la contra de Vega. Así es, recién lo tomó bien con un gancho de derecha y cruce de derecha. Que es al revés, tendría que estar con la izquierda, pero lo tomó bien, o sea que tiene buena distancia. Con buen ataque pero en débil en la defensa. Perdió las últimas cuatro. Benítez. Y Vega perdió las últimas dos, perdió el invicto con Haylan y con Género. Bien cubierto, le gritan a Pancho. Pancho es el de Santa Fe. El de pantalón rojo. La categoría mediano. Buen cruz otra vez. Con la zurda llegó Benítez. Vega busca la distancia, me parece que desde el rincón llega a esa indicación. Y por eso en la distancia llegó con la derecha arriba. Ya tenemos preparado el panorama internacional con boxeadores argentinos. Ha caído Vega. Empujo. Ya me lo aguante. El Pigu Garay el sábado en Cancún busca recuperar el título mundial interino semipesado de la organización mundial de boxeo que perdida frente a Campillo. Va a enfrentar a Chris Henry. Los dos trabajan muy poco a la zona hepática, a la zona del vaso del hígado. Y realmente ahí se quitan muchas piernas, pero no lo hacen, ¿no? Sí. La mayoría de los golpes arriba. Lo dijo el campeón Falucho Lacear. Se trenzaron. Contra la cuerda Benítez. Rincón a Vega. Le duele la pelea a Vega. Y Benítez pega y Benítez va. Cambiaron los protagonismos. Se dieron vuelta. Quedan 30. Es la cuarta vuelta. Los dos se sienten muy cansados. Recordemos que estaba pautada a cuatro. Y que después creció a seis. Con algunas peleas que hoy no se van a hacer. Buena mano de Vega. Uno y dos. Uno y dos. Ha pegado en la cabeza de Benítez. Y otra vez llegó con la derecha. Vamos. Se fue la cuarta vuelta. Señoras y señores a los rincones. Pausa y venimos. Vamos. Diez puntos para Vega. Nueve y medio para Francisco Benítez. Treinta y nueve y medio a treinta y ocho y medio para Gastón Vega. Que marcó una linda diferencia en la vuelta anterior. Benítez es una cosa atacando y otra cosa defendiendo. Tiene una marcada lentitud. Para entrar, pegar y salir. Que es lo que aprovecha Vega. Siempre respondiendo de contra y marcando la diferencia. Sí, por supuesto. Y con mayor alcance de sus brazos. Obviamente que hace un poco más de diferencia. Lo que sí veo que hay una entrega enorme de Benítez. Quinta vuelta. Benítez entrega. Busca. Pero en el reparto recibe. Cobra. Mañana. Atlético de Rafael Aquilmes. Bien nacional por la noche. Me quiero rectificar. El Piguarepa es el 27 de marzo. No el 27 de febrero. En Cancún frente a Chris Henry. La misma velada donde creo que va a combatir. Lo voy a confirmar. Jonathan Barros. Atentos que hay sangre en el rostro de Vega. En Tayser Sport. En producción de torneos y competencias. Jonathan Barros en Hamburgo. Mientras que el Piguarepa va a combatir en Cancún. En México. Estamos en la quinta vuelta. En la capital del viento. En Comodoro Rivadavia. ¿Cómo se dan? ¿Cómo se trenzan? ¿No se dan tregua? Mejor Benítez ahora. Exauto los dos. Benítez puede sacar la diferencia. Se quiebra Vega. Tambalea por momentos. No está firme en sus piernas. Paso atrás sin golpe. Paso atrás sin golpe. Lo paralizó a Benítez. Un croce de izquierda por adentro. Casi imperceptible de Vega. Tiene sangre en el ojo izquierdo. La ceja está cortada de Vega. La ceja izquierda. Tengo que decir a esta altura que la pelea es tremenda. Sí, señor. Con un ritmo infernal. Vertiginosa con mucho ritmo. Sí, demasiado ritmo porque realmente esta pelea iba a cuatro rounds. Y se hizo a seis rounds. Bueno, es demasiado ritmo. No estaban preparados para hacer seis rounds. Se le complica para ver a Vega. Le sacaba la sangre del ojo. Los dos se dan. Benítez va sacando una pequeña brecha en este round, en este quinto. Quedan 50. Se va a categoría mediana. Todavía queda un round. Es sangrienta esta vuelta. Ahora se frenó en su andar Benítez. Y Vega trata de sacar diferencia de eso. Pasa atrás. Sí, gol. Le ha dolido los golpes a Vega al estómago. Le ha dolido. Han entrado un par de golpes en gancho y lo ha complicado. Ojo que está muy cortado en la ceja. Sí, sí, sí. Me parece que el árbitro entera. No me parecería imposible que suba al médico a revisar esa herida. Debería empezar a tomar partido de esto el árbitro. El árbitro Burgos. Ojos abiertos para Vega para tratar de salir con la contra. Benítez lo vuelve a acercar. Lo vuelve a llevar contra el rincón. Falta, pasa atrás. Quedan cinco, quedan cuatro. Se va, se va, se va. Se termina el quinto. Quedará uno, señoras, señores. A la pausa ya venimos. Está linda la pelea.